¡Gracias! ¡Gracias! ...perna sekali... ...Aku berfi... ...dari Jakarta... ...ke Sud pontos... ...untur kita lain-lain. Kita belum quebendas mengendarai kirimnya. Tod... Chowo chows that la cu двorió Oh! Anís que cremosa Háticos cremoso Chowo chowo chú Cuenta las cuánas Chowo 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 Hátí moeten czu Bueno es que yo Para sujeja Manten эп visit た… y 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